Hola, mi nombre es Nicole y les estaré mostrando caminadas de pasarela para avanzadas. En el próximo video les estaré enseñando algunos ejemplos de pasarelas avanzadas. Noten uno de ellos como tengo un look más serio, en el que no hay mucho movimiento. Ese es lo que es usado para pasarelas más profesionales. En otro look es un poco más casual, en el que puedes jugar un poco más con tu personalidad. Y en el tercero es para vestidos largos, en el que noten como en uno de los giros lo hice un poco más angosto para darle campo a la cola del vestido al poder dar la vuelta completa. También en mis piernas las cerro un poco más porque eso ayuda a enfatizar su figura. ¡Suscríbete al canal! Por ver este video y espero que les haya gustado, acuérdense de comentar y suscribirse y seguirnos en Instagram.